Como cada diciembre tenemos propósito para el año nuevo. Uno de ellos suele ser aprender o mejorar nuestro nivel de inglés. Es un propósito muy común, pero muchas veces la gente no lo consigue y este propósito se vuelve a repetir año tras año. Hoy vamos a ver 5 acciones para poder mejorar tu nivel de inglés. Know your why. Céntrate un poco en cómo ha sido tu año y en cómo puedes mejorar tu vida aprendiendo inglés. Relaciona este objetivo con lo que vas a conseguir mejorando tu inglés y empieza a dirigir tu mirada hacia cómo imaginas tu futuro hablando perfectamente inglés. Saber tu por qué es fundamental para poder tener un propósito sólido y consistente. Planifica. Tienes que hacer un plan general. No hagas una lista de 100 cosas que quieres hacer y céntrate solo en una o dos cosas que puedes repartir durante el año. Además, no pretendas hacerlo todo en enero. No pretendas, por ejemplo, aprender todos los verbos irregulares en un mes. Repártelos. Si quieres conseguir, por ejemplo, el B1-PET, te recomiendo que hagas un planning y no te apuntes a un curso intensivo, sino a una academia con dos clases por semana durante cinco o seis meses, para que tengas una rutina y aprendas de la manera más eficiente. Usa update flashcards. Un flashcard o tarjeta didáctica es una ficha donde se coloca una palabra en inglés acompañada de una imagen. El fin de usar estas fichas es que ayudan a agilizar la memoria, gracias a la relación entre palabra e imagen. Es un método bastante eficaz para aprender un nuevo vocabulario y ayuda a relacionar los significados de las palabras. Quizlet o Anki son herramientas que permiten generar flashcards. Ver series o film en versión original. Hay dos formas de mejorar un idioma en poco tiempo. Una es viviendo en el país donde se abre ese idioma. La otra es viviendo de su cultura. Hoy en día vivimos en la época mejor para aprender un idioma, ya que tenemos todas las radios, las televisiones o la serie del mundo que queremos con un simple clic. Aunque una persona no sepa hablar inglés o tenga un nivel muy bajo, el escucharlo de forma continua hará que las cosas te suenen mejor. Las películas y series también te ayudarán a que parte de lo que estudies te sea familiar, y te costará mucho menos trabajo la pronunciación. Conoce tus límites para superarlos. Todos tenemos límites y problemas. Y aunque hayamos planificado todo perfectamente, seguimos con problemas, que pueden ser de los más disparados. Me aburren las películas en versión original. El martes no puedo ir a clase. Ya llevo dos meses y no me he enterado de nada. El primer paso para lograr superar tus límites es aceptarlos. Saber que los tenemos para poder trabajar sobre ellos. Luego tenemos que decidir sobre cómo acabar con esas limitaciones. Si por ejemplo te aburren las películas en versión original, puedes ver un episodio de una serie en vez de una película, ya que las series suelen ser más cortas. Si el martes no puede ir a clase, puede pedir un cambio, e incluso unas horas de repetición, y así vas buscando soluciones a todos los problemas. Espero que este vídeo te haya gustado y si es así dale un buen like y empieza a preparar tus propósitos de año nuevo. Bye.